La freidora sin aceite CECOTEC es un electrodoméstico que te permite disfrutar de tus platos favoritos con menos grasa y más sabor. Con su tecnología de aire caliente, puedes cocinar alimentos crujientes y jugosos sin necesidad de usar aceite, lo que reduce las calorías y mejora tu salud. La freidora tiene una capacidad de 5,5 litros, lo que la hace ideal para familias numerosas o para preparar grandes cantidades de comida. Además, cuenta con un panel digital con 8 programas preestablecidos para diferentes tipos de alimentos, como pizza, patatas fritas, chuleta, gambas, pescado, alitas, verduras o horneado. Así, solo tienes que seleccionar el programa adecuado y esperar a que la freidora haga el resto. La freidora también tiene un modo manual, donde puedes ajustar el tiempo y la temperatura según tus preferencias. Su potencia es de 1.600 vatios, lo que garantiza una cocción rápida y uniforme. La freidora es fácil de limpiar, ya que su cubeta y su rejilla son extraíbles y aptas para el lavavajillas. La freidora sin aceite CECOTEC es un producto de calidad, con un diseño elegante y funcional. Tiene un precio muy competitivo, comparado con otras marcas del mercado. Es una opción perfecta para los amantes de la cocina sana y deliciosa. Mi valoración final es de 4,5 estrellas sobre 5. La recomiendo sin duda a cualquiera que quiera comprar una freidora sin aceite. Puntos positivos y negativos. Puntos positivos. Permite cocinar alimentos con menos grasa y más sabor, lo que reduce las calorías y mejora la salud. Tiene una capacidad de 5,5 litros, ideal para familias numerosas o grandes cantidades de comida. Cuenta con un panel digital con 8 programas preestablecidos para diferentes tipos de alimentos, lo que facilita su uso. ¡Gracias!